...de descubierta una nueva especie. ¿Qué viene a ser esto? ¿Qué viene a ser esto? ¿Un yan? ¿Es un yan? ¿Es un yan panza arriba? Es una Catalina. ¿Es un yan panza arriba? No te puedes dar vuelta, barrilito. Osito. Estás jugando. No quieres darse vuelta. Estás jugando yan. A ver la cara de ese pedito. A ver, para tu público sonreíles. Son muy lindos yan. Muy lindos. A ver qué lindos que sos. Sí. ¡Felicidades! Muy lindos. ¡Felicidades! Gracias.